Buenas tardes, saludos, aquí andamos chambeando, circulando por la carretera federal 57, aquí de norte a sur, aquí por, ya se me olvidó, bueno, ahí venimos de, de Querétaro, de Monterrey, vamos para México, y aquí venimos chambeando, saludando, a toda mi gente de YouTube, un pequeño recorrido más del compa Mane Juárez, circulando por la 57, y saludando a cada uno de ustedes, y bendiciones. Hoy es 12 de abril, no es cierto, 11 de abril. Sí, 11 de abril. Del 2022. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Así se acuerda a la calle, átima. Quiero saludar a Dylan A mi hijo Dylan A mi hijo Eliteo A mi hijo Santi Y a Yucho que me están viendo en este momento Les mando un saludo muy grande Y bendiciones Aquí venimos chambeando Y con todos los Ya mero llegamos a México Yo vengo en el kilómetro 99 Muy bonito atardecer Son las 6 y media de la tarde No es cierto, son las 8 8 Con 5 de la tarde Ya casi noche Quiero saludar a mi papá Matías También A Mayines Al compa Diablo Claro, aquí en el kilómetro No es cierto No es cierto No es cierto Pero es un histórico A cantar No es cierto No es cierto Y sucio No es cierto No es cierto Y sucio Que yo estoy Si Tengo que ir ¡Gracias! 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 ¡Saludos, saludos, saludos cordiales! Bueno, mi gente, ahí los dejo con un video más. Saludos y bendiciones. Aquí venimos en la salida de San Agustín Y vamos a seguirle para México Aquí con este bonito atardecer Está bonito, mira Mira como azulito, ¿sabes cómo? 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 Gracias.